En este programa tenemos la suerte de contar con un vídeo de José Ramón Riera cada cierto tiempo y no solamente siempre son unos análisis muy interesantes, sino además muy específicos sobre la economía española y sus retos. José Ramón, cuéntanos tu análisis. Buenas noches, si el gobierno lo permite. Hoy vamos a hablar del índice de quiebras que acaba de publicar hace unos días Eurostat, en el cual recoge los datos a día 31 de diciembre de este año. Empezamos a tener datos que son auténticamente problemáticos. Según este informe, el índice de quiebras en la Unión Europea ha crecido un 26,8. Por supuesto, España se ha colocado a la cabeza y ha pasado de tener un índice de 243 a tener un índice de 388. Tenemos que recordar que este índice nace con base igual a 100 en enero del 2015. Esto significa que desde esa fecha nosotros, España, hemos crecido de 100 a 388 en las quiebras de nuestras organizaciones empresariales. En el último trimestre, sorprendentemente, Francia ha reducido su nivel de quiebras en un 0,5%, quedándose en un índice del 71% y Italia ha reducido un 12,5% su índice, quedándose en un índice igual a 49. Alemania publica datos con retraso y los datos del tercer trimestre la dejaron en un 63 como índice de quiebras. Como vemos, todos los grandes países, Francia, Italia y Alemania, están por debajo de 100. España, recordemos, 388. ¿Qué nos ha pasado para llegar a un índice del 388? Cuando además, cuando llegó Pedro Sánchez, estábamos en un índice del 81. Está claro que hemos tenido una pandemia, pero la han tenido absolutamente todos los países de la Unión Europea. ¿No será que cada vez que abre la boca un ministro del Gobierno es para meterse con los empresarios y esto empieza a hacerle daño a la clase empresarial? ¿No será que cuando llegó la pandemia nosotros le dedicamos solo 100.000 millones de euros en préstamos mientras que países como Alemania le dedicaron 750.000 millones de los cuales 250.000 fueron en subvenciones y Francia e Italia hicieron un muchísimo mayor esfuerzo que nosotros? ¿No será también que acaso los fondos Next Generation en Francia y en Italia están siendo correctamente usados y están llegando al tejido empresarial y eso está ayudando a que en lugar de como en España aumenten las quiebras, éstas se reduzcan? ¿No será en el fondo que es que no va a llegar ni un solo euro, los empresarios lo saben y por eso están poco a poco cerrando las empresas porque no les queda otro remedio? ¿Quién es el culpable de todo esto? ¿De quién es la responsabilidad? Para mí está muy claro, esto tiene nombre y apellidos. El nombre se llama Pedro Sánchez y los apellidos son el gobierno de este país que está haciendo todo lo posible e incluso lo imposible por hacer que las empresas españolas vayan entrando en un proceso de disolución. Y esto sí lo tiene la culpa y esto sí lo ha permitido el gobierno de la nación. Muchas gracias y buenas noches.